Compré esa camarita, mi primer rollo y fue muy teso porque tampoco sabía cómo poner el rollo y el primer rollo que salió revelado salió mal. Salvió algunas fotografías, pero sí, pues es muy curioso como este constante aprendizaje que he tenido con la cámara digital, con la cámara análoga. Bueno, yo inicié la fotografía en el 2015, inicié tomándole fotografías a mis amigas en el colegio, en el descanso, algo muy casual, algo muy monótono porque todos los días aparecían cosas diferentes en el colegio y me parecía una etapa muy importante que quería guardar. Y ahí fue donde pasé a estudiar la técnica en producción audiovisual. Ahí también le cogí mucho cariño a la fotografía, me daba mucho miedo la fotografía porque no me gustaban mis fotos, siempre era comparándome como con otras personas y no crecía. Yo sentía que no crecía, pero era por ese mismo sentimiento de querer compararme con otra persona. Trabajo con una Canon T3i, que es la guerrerita. Uy, no esa cámara, pana. Pues con la primera que inicié y todavía no he cambiado, pero ese está camino a cambiarse. Pero de todas formas me parece una cámara que es súper guerrera, súper flexible y es de segunda manito. Entonces como que le di esa oportunidad a ella cuando todavía no conocía cámaras y estaba haciendo la técnica en el 3D. Empecé con ella y consiguiendo lentecitos. Un familiar en el exterior me colaboró mucho con unos lentes, con un 50 fundamental y un 75-300 y desde ahí pues hemos sido ella y yo. Me inspira mucho la calle, el centro. Yo crecí en el centro y siempre me ha gustado caminarlo. Me gusta mucho pues todo lo que tiene el centro. La uya, a todo el mundo le choca la uya, pero a mí me gusta mucho la uya porque es como parte fundamental del centro. Me inspira mucho la arquitectura. Pues no sé, siento como un como esta pequeña obsesión por las repeticiones, por las secuencias, como ese ritmo que tiene la fotografía, la arquitectura que es muy válida. Entonces me inspira mucho como esa secuencialidad que tiene la ciudad. Si pudieron poner una foto mía con la de alguien X, pues que toma el mismo estilo de fotografía, yo podría decir que la mía se diferencia, porque es mi punto de vista. Pues es un punto de vista muy diferente. Entonces si ella intenta, la persona X intenta tomar la fotografía, no va a ser desde el mismo punto exacto de que yo la tome, pues prácticamente imposible. podría acercarse, sí. Por ejemplo, cuando estoy en una esquina y me puedo parar así, mirando para arriba y enfrente de ella y buscar cuál es el punto exacto en el pavimento que me lleva a esa esquina. ¿Cuál es esa? Pues como ese punto, esa línea que yo veo imaginaria delante de la cámara o en el monitor de la cámara. cuál es esa línea que está derecha y estoy correctamente centrada a la hora de hacer la fotografía. De mis fotografías favoritas, podría destacar una en espejo. que es de una, ¿cómo se llama eso? De una gasolinera de noche. Esa fotografía la tomé con el celular, esa era por el parque de los deseos. Entonces yo iba caminando y me vi, y vi el espejo. Y yo el espejo. ¡El espejo! Y cuando vi reflejada así la gasolinera, hacía oscuras y yo, no señor, me miraste a los ojos. Y de una fue como, estaba con un amigo y le dije, bueno, mire pues, escúbrame. Y ahí saqué la fotografía. Y yo desde que tomé esa fotografía, yo dije, los espejos son lo mejor. Ya después con el tiempo me di cuenta que los espejos no son lo mejor, pero sí fue, pues, fue como una buena búsqueda, un buen encuentro de esa fotografía, pues que no me la esperaba para nada, pero que la vi y yo dije, top. Me gusta mucho esa fotografía. También podría decir que el detalle. Yo soy muy fanática de los detalles de mi fotografía. Porque es que los, pues, yo siento que mi fotografía tiene muchos detallitos así sueltos, cosas que no se ven, cosas que sí se ven pues a simple ojo, pero usted la analiza bien y tiene cositas que ver. Ve, bueno, pues, como buenas líneas, buenos patrones, no sé, podría decirlo yo. ¿Por qué más podría diferenciarse? Sí, también por el tipo de estética que le doy a la hora de la edición. Porque como dije, es una visión, es una estética muy oscura, muy, muy azulada, no sé, muy, como muy, yo lo diría como triste, nostálgica, melancólica, por así decirlo, pero no es esa emoción la que quiero transmitir. Me gusta porque, pues, como pensar que yo genero ese tipo de sentimientos, pues, a la hora de la edición, porque esos colores te invitan a pensar eso, pues, como ese tipo de nostalgia. Porque me gustan las fotos naturales, o sea, yo intento hacerles, por ejemplo, una corrección de color, a la foto, y aunque a veces queda muy azul, en lo más mínimo, cuando me gusta mucho la fotografía, quiero que se vea natural. Como que, sí, pues, acá en Medellín el cielo a veces es gris, el cielo es gris, no puedo hacer nada contra eso. Y eso le da como más, no sé, como más estética, por así decirlo, de en contraste del edificio con ese cielo gris. Bueno, yo espero llegar muy lejos, obviamente, porque es como una rama poco explorada, por así decirlo, en la ciudad, una rama de la arquitectura. No conoce arquitectura vieja de esas, de la vieja época, por ejemplo, el Teatro Junín, espectacular. Ese tipo de fotografía se conoce mucho. Pero, entonces, en la fotografía digital, pues, la que hay actual, ya no está como, no hay mucha información sobre eso, pues, que hay ahora en la ciudad. Porque siempre en las grandes ciudades, en Europa, en Estados Unidos, se ven esas grandes arquitecturas, los detalles arquitectónicos, y acá no hay eso. Bueno, pues, acá también tenemos arquitectura, es normal, pero no se ven esos detalles. Entonces, es como poner lo visible, lo invisible. Como referente, tengo a un chico, precisamente, que es de la ciudad. Omar Portela, me gusta mucho la fotografía, la fotografía que él hace. Pues, también hace videos, pero son de arquitectura, precisamente, de la parte de la ciudad. Y yo, desde que comencé a seguir ese chico, mi mente evolucionó, por así decirlo, porque es que él es un referente de la ciudad y que toma fotografías mínimamente parecidas a las que yo hago. Enfocarme tanto en los pequeños detalles que lleva la fotografía arquitectónica, también me ha hecho como tenerle más paciencia a la fotografía. Porque sí, era muy rápido, todo muy... Pero, yo me he tomado mi tiempo, he respirado, me he puesto a visualizar bien la imagen, buscar qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y tomarme mi tiempo. Tomarme mi tiempo para poder sacar la fotografía, que quede, pues, como yo pienso que está bien. ¿Qué no fotografiaría nunca? Ve, no me he puesto a pensar en eso, porque es que estoy como en el camino de conocer todo lo que la fotografía me ofrezca, que todavía no estoy cerrada a decir que no puedo tomar algo, pues, no me da miedo, no. O no, pues, lo del retrato, no estoy cerrada, porque es que el retrato me llama la atención, porque es aún más detalle y es aún más historia que la fotografía arquitectónica. Son personas, las personas tienen muchas historias, la piel de una persona cuenta historias sin fin. Entonces, como esos pequeños detalles que te muestra la fotografía retrato con la piel, con los ojos, con la mirada. Pues, los ojos y la mirada son cosas diferentes. No sé. Y me gustaría pensar en esa, por ejemplo, en la fotografía retrato. Pero cerrarme a un tipo de fotografía todavía no. No puedo decir que me voy a cerrar. Estoy muy abierta a conocer todo lo que la fotografía tiene para mí. En la fotografía o lo audiovisual, yo siempre he dicho que son... ¿Qué es ese generador de sentimientos que usted no lo tiene al frente? Pues, usted no puede tocar una película. Pues, usted puede tocar una foto, pero usted no puede tocar ese instante que pasó la foto. Usted no puede tocar los sucesos que viste en la película, pero te generan una emoción. Te generan felicidad, te generan llanto, terror, suspenso. Las emociones humanas son muy complejas y que solamente una foto te cause eso me parece muy lindo. Me hace falta explorar mucho campo para llegar también a un nivel profesional. Yo todavía siento que soy amateur. ¿Para qué voy a decir que no? Yo llevo mucho tiempo en esto de la fotografía y el audiovisual, pero yo todavía me siento como amateur explorando todo lo que la fotografía me ofrece, porque es que eso es muy amplio. No sé, siento que construye como... como en la sociedad esa memoria... pues, eso es muy amplio. Esa memoria histórica, fotográfica, que acá no hay... pues, como no se genera mucho. O sí se genera, pero... como en mínima medida. Y también genera también como una cultura, una cultura dentro de la sociedad. Porque dictamen... pues, hay muchos tipos de fotografía. Entonces, esa fotografía puede llevar a cuestionarnos cómo estamos hoy como sociedad. Fotografías que le hacen críticas a la sociedad, cómo se maneja la sociedad. Entonces, también puede ser como fotografía, como puente de crítica. Fotografías que le hacen críticas a la sociedad. Siento que construyé ese tejido que nos lleva a seguir contando historias, y tener esa... como ese recuerdo, esa fotografía. Ve, esto fue de tal forma. Esto pasó así y esto era así. Y que las futuras generaciones lo sigan conociendo. Me parece muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!